Hola Bladers, en este nuevo video vamos a tener las primeras batallas de un Bey que sale en la coro coro Fenix Feather Y lo vamos a usar con el combo con el que está pues plasmado ahí en la caja y en el comercial de Takratomi Que sería con el Drams Horde del set, con el Estadio Oscuro y el Wizard Arrow azul Con lo que quedaría de esta manera Es un buen combo, de hecho pues básicamente es lo mismo que un Drams Horde Así que vamos a ver que diferencias tiene, ya que en el manga dicen que este Bey es más veloz Así que vamos a comprobarlo y lo vamos a enfrentar contra estos 4 Bays Hellside, 4 de 60, Ball, Shark Edge, 3 de 60, Low Flat, Dram Dagger 5 de 60, Rush y Rhinohorn con 4 de 80 y Spike Vamos a ver que tan bien le va El primer combate, Hellside contra Fenix Feather Pues si llego a desgastar muy bien a este Hellside ya que, o sea en este combo es uno que se usa mucho en los torneos Y si lo llego a tumbar Unos pocos golpes más y quizá le hubiera ganado Un final por salida, la verdad si ha llegado a buena velocidad, creo que si es un poquito más rápido que Drams Horde Bueno, también debemos considerar que es un combo más ligero ¡Basto! ¡Finish! Ok, esto no me lo esperaba porque, o sea, he visto en videos actuales que este Fenix Feather la verdad si llega a estallar muy bien a los oponentes Ya que, pues, supongo que por estas gavitas que tiene aquí Ya que los demás Blakes, pues, son planos en cuanto a este aspecto Así que, al parecer también le da una buena ventaja Siguiente batalla Dram Dagger contra Fenix Feather Y se sale solo Bueno, esto también es un peligro de ser más veloz Ya que ahora sí llega a sobrepasar la X-Trimeline y se sale Quizá sea más veloz, pero Dandaggers Iba a decir que es más fuerte, pero Al parecer aún así le ganó Se veía que tenía más energía, pero ¡Ah, caray! Esto sí está siendo bien, güey No ha habido ni un contacto, o sea ¿Qué están esperando? O sea, son dos veis de ataque Parece más batalla de resistencia Y por resistencia te gana Dandaggers Y lo sacó, o sea El siguiente oponente es Rhinohorn Fenix Feather contra Rhinohorn Y se sale otra vez solito Está dando muy buenos golpes Un Extreme Dash ¡Ah! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! Poca energía, ¡vamos! Y no... Aguantó muy bien este... ¡Ay, no, por no! Ok, esta parte no me la esperaba Yo cogí que iba a estallar hoy el doinoceronte Espero que esto no sea una por elección Pero literalmente tengo un bote de basura aquí al lado Y ahí cayó el layer ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Ahora sí lo sacó Es más, voy a ver Voy a... Vamos a hacer una repetición A ver en cuánto tiempo le tomó hacer eso Estoy en finish Ahora sí copió la de Kuroswax ¡Double Extreme Dash! Y vamos con el último oponente de este video El cual es Shark Edge En combo stock Que sería con 360 Que pues desarmé un drachet y cambié los colores Y con low flat Y pues este es el combo que da la revista de la core core 360 flat Bueno, al parecer el tiburoncito Si quiere mantener su lugar como el Que da mejores opcors ataque Le cayó encima ¡Ah, caray! Se le cayó encima y sí le dio buen daño al drachet Digo al drachet, al bit Eh, creo que no se ve De modo ¡Ah, caray! 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 Pero este Fenix Feather da buenos Smash Extreme Finish Pues sí, en cuanto a Upper y Extreme Finish Creo que aún sigue dominando este Shortage Y más en su versión tóxica Creo que se acabó muy pronto Vamos a hacer una batería antes de comer Parece que tiene Needle Pero Sigue siendo flat ahorita No sé cómo pasó de estar bien acelerada a clase estática Ni no entendí qué pasó en esta batalla Así que vamos a repetirla Aunque se vio épica Ahora sí, última batalla se la lleva Fenix Feather Y quita del centro este Shortage Como algunos comentarios para acabar con este video Lo que puedo decir es que Primero, primero, ya casi lo estallaban el bit no gira Primero, casi lo estallan Segundo, pues estas Blades Pues a pesar de que son técnicamente dos Bays distintos Son prácticamente iguales La mayor diferencia es esto En estas alas de aquí Las cuales pues refuerzan el punto de contacto Donde más frecuentemente se va un peste de Dance World Así que Pues esas son las principales Y otra es esta parte He visto que muchos dicen que aquí se ve hueco Pero este metal de aquí Yo creo que lo pasaron aquí En esto donde ponemos el lanzador Porque es más ancho Y más alto Y de hecho quizá también puede hacer más finales explosivos Aunque pesa un gramo menos Pero Es muy fuerte este La verdad Yo sí lo recomiendo que lo compren Si quieren para jugarlo O para tenerlo ahí Como de exhibición Bueno Esto ha sido todo Por el video de hoy Hasta la próxima